Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí